Si eres un gran tenedor, no vas a poder alquilar por encima del índice, ¿sí? Pero si tú eres un gran tenedor porque te has hecho 45 pisos en un lugar perdido, en medio del panadés, por decir algo, que no tiene ninguna tensión, por muy gran tenedor que seas, porque tienes muchos pisos, no te va a afectar la ley, ¿sí?